La Casa Orlok de Necromunda. La Casa Orlok es conocida en toda Necromunda como la Casa del Hierro. Esto debido a sus raíces en los pozos de escoria ferrosa diseminados por la superficie árida del planeta. Son una superpotencia industrial impulsada por innumerables minas de mineral y no sólo controlan las minas, también poseen el monopolio absoluto de los convoyes que transportan los montones de escoria ferrosa que se encuentran en los páramos de ceniza. Para las otras casas de Necromunda, los Orlok parecen tan unificados como un puño cerrado. Sus pandilleros están bien organizados, equipados y completamente unidos en su propósito común. Son famosos por sus guerreros duros y temerarios, los cuales defienden sus intereses tanto de nómadas de los yermos de ceniza como de agentes de casas rivales. Los hombres y mujeres de las bandas de Orlok caminan orgullosos por los pasillos llenos de humo de la Casa del Hierro. Ser un pandillero de Orlok es haber superado el brutal trabajo pesado de la servidumbre y reclamar una vida de violencia y libertad personal en su lugar. La vida en una pandilla de Orlok es dura, porque sus guerreros no tienen los músculos superdesarrollados por los estimulantes que usan los pandilleros Goliath, ni los venenos que usan los Escher. En cambio, confían en armas robustas, estampadas y prensadas en las fundiciones de Orlok y un espíritu de lucha nacido de la filosofía de la casa, nosotros contra ellos. En cuanto a las otras casas, los Orlok se llevan sorprendentemente bien con la casa matriarcal Escher, debido a que los Orlok tradicionalmente tratan muy bien a las mujeres, especialmente en comparación con las otras casas. Sin embargo, su relación no es buena con las demás casas. Tienen una rivalidad desde hace mucho tiempo con la misteriosa casa de Laque, debido a que los Orloks sabotearon una fábrica desde Laque, llevó a los de Laque a perder un contrato comercial muy lucrativo con la casa noble Ulanti. Cuando los Orlok obtuvieron el contrato, las hostilidades solo se intensificaron y los de Laque tomaron represalias asesinando a Lord Hagan Orlok. Las posibilidades de que cualquiera de las dos casas entierren el hacha son infinitamente pequeñas. Las bandas de la casa Orlok sobresalen en tiroteos a corta distancia, donde sus poderosas escopetas pueden tener el máximo impacto. Son relativamente rápidos, lo que les permite moverse rápidamente a través del terreno y establecer zonas de fuego superpuestas, para luego salir del peligro antes de que puedan entrar en combate sus enemigos. Carecen de la fuerza bruta de los Goliat, y sus armas de combate cuerpo a cuerpo tienden a ser un poco más toscas que las de los Escher, pero cuando están acorralados pueden dar un golpe sorprendente, especialmente cuando están equipados con una servogarra. Los Orlok siempre confían en que sus pandilleros los respaldarán en todo momento. Sus líderes y la férrea disciplina de su casa pueden mantener a una banda Orlok luchando mucho después de que otras bandas hubieran huido. Junto con la ferocidad natural de los Orlok, ganada a través de largos años trabajando duro en las fundiciones, esto los hace un enemigo temible en combate. Hay pocos enemigos que puedan enfrentarse a una banda de Orlok cuando realizan una emboscada en el momento oportuno, arrastrando a un enemigo a las sombras con un arpón y aniquilándolo con escopetas y abalazos. Sus armas no son las más llamativas, ni las más poderosas, porque los Orlok premian la confiabilidad por encima de todo lo demás. Se dice que si un arma no escupe plomo sin interrupciones, no hay lugar para ella en la casa del hierro. Que sus armas dejen a los enemigos heridos de por vida también es muy importante para ellos, ya que tales heridas son un recordatorio perenne del poder de la casa Orlok. La clave del éxito con una banda de Orlok es elegir cuidadosamente sus combates. Con una escasez de armas de combate cuerpo a cuerpo y de largo alcance, los Orlok están en su mejor momento cuando pueden atraer a enemigos desprevenidos a tiroteos a corta distancia y a criviarlos con balas de sus rifles automáticos y escopetas. Una táctica útil es agregar a un especialista con un lanzador de arpones a la mezcla de combate y usarlo para arrastrar a un enemigo fuera de la cobertura y al aire libre. Si los compañeros del desafortunado pandillero intentan rescatarlo, los Orlok los matarán a tiros sin piedad antes de retirarse para establecer más líneas de fuego. Los Orlok se benefician de atacar en grupos más grandes donde el líder puede guiarlos para lanzar emboscadas y el peso combinado de múltiples ataques de escopeta puede destrozar a los enemigos. Su armadura de malla también los hace más resistentes que los pandilleros de Goliat y Escher, capaces de ignorar los ataques que derivarían a los combatientes con armadura más ligera. El cuerpo a cuerpo no es un punto fuerte. La mayoría de sus pandilleros sólo pueden llevar un cuchillo de combate para defenderse y su destreza y fuerza no destacan en este campo. Pueden luchar mejor cuando atrapan a un enemigo por detrás y atacarlo dando el tiempo suficiente para que un matón armado con una servogarra termine el trabajo. Un enfrentamiento prolongado corre el riesgo de ser envenenado por Escher o simplemente abrumado por la fuerza de Goliat, por lo que los Orlok sólo deberían participar cuando estén seguros de que pueden ganar rápida y eficazmente. No subestimes la fuerza de la casa Orlok, la casa del hierro. No olvides que en la descripción tienes los links a mis otros vídeos de Necromunda. Y por si no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para ver más contenido. Un saludo y adiós amigos.